Y ponen 24 meses de prisión preventiva a los implicados de la muerte de Joshua. Donde está implicado el doctorcito. Adelante, Vierono. Así es, la información que ha estado circulando desde la mañana. Hoy se conoció la medida de coerción contra los implicados en la muerte de Joshua Fernández y la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso hoy viernes un año de prisión preventiva, 12 meses, contra Allison de Jesús Pérez, alias Chiquito, imputado por la muerte de Joshua Fernández. Y de igual manera, se le impuso un año de prisión preventiva, la misma cantidad, 12 meses, a Wesley Vicent Carmona, alias el doctorcito, como saben, es el hijo del presentador y locutor radial, doctor Nastra, imputado por la muerte de Joshua Omar Hernández. Tenemos por ahí las declaraciones de los abogados y algunos momentos captados por los medios de comunicación en la capital que estuvieron allá en el Palacio de Justicia, que siempre... Ah, por cierto, ahí vemos la discoteca Kiss que cerró sus puertas, o sea, fue obligada a cerrar sus puertas por parte de las autoridades que, pues, envuelto de este caso, pues, donde ocurrió, pues, fue forzada a cerrar sus puertas, la discoteca Kiss Bar, Kiss Bar de la capital. Y tenemos una información también de última hora, agradeciéndole aquí a nuestro amigo, colaborador, aquí el Pinto, que por fin tiene una utilidad aquí, que fue que apresaron, según la información publicada por el último minuto, a una persona vinculada en la muerte de Joshua. Lo vamos a enseñar ahorita más tarde. Así que vamos a ver las declaraciones de los abogados. Todavía... Bueno, todavía no estamos listos. Adelante. Este tema... Dice Omega. Este tema. Ya. Doctor, un año preventivo, de ahí que le canten 15 años. ¡Ay! O 20, tú ves. Si es culpable, si es culpable. No, no, ¿y de qué? Pues, culpable, eso es culpable. Si él nos llama a esos muchachos, pasa la tragedia. No, no. ¡Ya! Me voy a referir a un... a un asesinato de juniors de Estados Unidos, del bron, el dominicano, que nos mató la ganga, los miembros de la ganga, la ganga de los trinitarios. A todito, eran como 15, y les repartieron, el menos le dieron, le dieron 15 años. 15 pa' vida, que cuando cumplan los 15, lo suben de nuevo, y si hay güey, dice que hay que darle 15 más, le dan 15. Esos son 15 pa' vida. 15 pa' vida. ¿No ves? Entonces, este muchacho, ya con todo lo que nosotros hemos recopilado, gracias a nuestro amigo y hermano de Pantoja Informa, que es el Santo Domingo, que tienen una página, son amigos nuestros, nos han orientado sobre esto. Estaba impuesto el doctorcito a hacer estos traques. Ubicaba a la gente, llamaba a estos muchachos, vengan, que aquí hay carne fresca. Entonces, el que está prófugo, o estaba, porque me dicen que ya lo atraparon, dice que no fueron ellos, pero nadie tiró más tiros. Nadie tiró más. Fueron ellos tirando tiros. Y usted, 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 han vivido la situación cuando uno le bocea a un ladrón, a unos atracadores, ¿qué hacen los atracadores? Tiran. Tiran de una vez, para que no le caigan atrás. Entonces, voy a secundiar lo que dice Tolentino, que el doctor no se hunda con su hijo. Ahora el doctor tiene que salir y dar unas declaraciones. Que no estuvo allá hoy en la... Ni cómo. Ni cómo. En el Palacio de Justicia. Pero con qué cara. Yo tengo amigos presos que la mamá nunca han ido a verlo. Ay, muchachos. Porque no van con eso. ¿Entendré? ¿Qué pasa? El doctor, eso fue la consecuencia de usted apoyar lo malo. Y cuando el equipo de basquetbol, ¿cómo que se llama? El Mauricio Valls. No quiso dar esa carta. Es porque ya el sonido estaba en Villahuana. ¿Sabían el meneo? Ya sabían el meneo que el doctorcito con varios delincuentes de Villahuana tenía arroz de estar bebiendo todos los días. Llegaba a los sitios. Hubo un socio de él que lo atracaron. ¿Verdad, Pinto? Uno que andaba con él. Hace varios meses. Le quitan cadenas. Sí, ese es el próximo tema. Sí. Y le quitaron todo. Y ahora sale a relucir que él sopeía. ¿Por qué? Igual cuando se le metían al doctor tres veces. Cuando le punchan el teléfono, que lo investigaron, tenía muchos robos. Muchos atracos. ¿Entiendes? Y esto da pena. Pero ya el doctor tiene que desligarse de eso. Ya olvídese de eso. Cantan un año que Dios lo acompañe. Y ya. Porque la pena no es para el doctor. La pena es para esa madre que no va a tener su hijo. Que se levanta todos los días buscando su hijo. La costumbre, hermanito, de usted ver a ese muchacho. La costumbre de usted hasta hablar, beber un café con su hijo. Y por esto desaprensivo, todo delincuente. Ya no está, muchacho. ¿Quién le devuelve la felicidad a esa mujer? Hasta una canción que él haya escuchado mucho en la casa. No la ponen más nunca. Entonces, el dominicano debe saber enfrentar su problema. Hay mucha gente que dice que como amigos como Tolentino y a los foques no existen enemigos. Esos son los amigos los que te dan, que te hacen llorar con la verdad. Que te dicen las cosas como es. Mire, fulano, usted está mal. Yo tengo amigos míos también y mucha gente tiene amigos puros que le dicen, fulano, usted está mal. Mentira, que eso está mal. Mírenlo ahí. Todo el mundo defendiendo. Lo involucran. Lo involucran no. Él es el jefe de la banda. Según la declaración de él. No, 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 porque con la declaración de este muchacho y lo del teléfono, Villarona fue que confirmaron todo. Y por eso le cantan un año preventivo. Porque todo concuerda con lo que él dice en el teléfono. Usted sabe que los teléfonos ahora inteligentes, más son iPhone. Si usted vuelve a la conversación, eso tiene una memoria que guarda todo. Un backup, un backup, ¿qué se llama? Un backup. Sí, backup. Un backup. Entonces, ya no queda de otra. Ya ahora, seguí el procedimiento, buscar todas las pruebas pertinentes. La fiscalía tiene la cámara de seguridad de la discoteca. Y mire dónde llegó esto. Y a él se lo avisaron mucho tiempo, el doctor. Doctor, su hijo va rápido. Paquitín hizo un video una vez. Hace varios meses también. Naví le lo decía. Porque lo veían con esos coros saliendo y entrando a la discoteca. Lo último que él pensaba era que lo iban a descubrir. Porque es doctorcito. Entonces, es tan tal que el papá pensaba que eso fue el viernes. Y eso es un mes. Ahora, si él no tuviera que ver con eso, lo primero que hace es que se apella del carro. Si usted ve una vuelta en un carro que usted va, ¿qué es lo que usted hace? Me apeo o me tiro. No me apeo. No, frene o me tiro. Uno de las dos. Y hizo enconder el carro. Y lo lavara. Lo lavara. Ahí es lo único que va a salir. El tarcita. El tarcita. Y es porque es miembro de Uber. ¿Qué es? Es porque es miembro de Uber que él va a salir. Porque ahí está registrado todo. Y ahí lo involucraron. Y ahí le pagaron. Ahora, si ahí no le pagan los 500 pesos que dice la tarifa. ¿Vean ligado su año preventivo? Sí. Él tiene la prueba y Uber tiene que dar esa hoja a la fiscalía. No mire, él cobró por eso. Él estaba haciendo Uber y lo involucraron. Aunque supiera. Pero va a salir porque está registrado en el Uber. Ahí, ¿tú entiendes? Entonces, como el doctorcito, hay muchos jóvenes y muchas mujeres también que venden el otro. Eso le llaman en la calle Santero. Cuando viene a ver, ella atracó a mucha gente que andaba con él. Lo mandaba a hacer ver que fulano tiene la funda. Y eso da pena. Eso da pena. Eso da pena. Eso da mucha pena. Y ya entonces, ¿está de acuerdo ya como tú dijiste? Un año de la preventiva y después de ahí la pena que le vaya a tocar. Mira, tú sabes que ayer salió un video a relucir de uno de los integrantes que no había salido, que no te hablan del... Ah, del muchacho que lo presentamos ahora, ¿verdad? Que fue apresado. Bueno, no sé si fue apresado de, ajá, de la policía. Porque él dijo una versión totalmente distinta, donde si tú te pones a analizar, muchas cosas que él dice como que concuerdan. Porque él dice que el doctor había llamado al otro pana, el chiquito, para que se hiciera caso del cargo. Y él le dijo, dame un millón que yo me voy a echar la culpa. Hoy amaneció, donde el chamaquito, el chiquito, te echó la culpa y deligua al doctor. Porque sale la noticia donde dice, el chiquito deliga al doctor desde todo y dice, él fue... Que él fue responsable. Fue una de las cosas que este pana dijo ayer, ¿me entiendes? Tú sabes, o sea, él dijo muchas cosas que si tú te pones a analizar, donde él dice que el doctorcito sabía de todo lo que se hacía, que el doctorcito se enganchaba, porque ellos entraron a la discoteca antes de última al pana y andaban armados. Entonces, ¿por qué no revisaron al doctorcito? Porque es una persona, un cliente, un cliente no es como quien dice, trabajador de la empresa. Porque iba todos los fines de semana a hacer host a la empresa. Entonces, el pana dice que el doctorcito se enganchaba el arma y entraba con ellos. Entonces, al salir toda esa cosa y todo como combinar, nos damos cuenta de que el doctorcito no es ningún santo. Ay, mi madre, ¿entiendes? Entonces, todo concuerda a que él sabía de todo lo que estaba pasando, de todo lo que se hacía, y que supuestamente entonces vendía a la gente. Entonces, el doctor creía que tenía un santo ahí, le salió un cuco. Y nada, lamentablemente me daba nada más por el doctor, porque imagínate, su hijo único, no estaba criando él, él ahora se me echa la culpa de, wow, por lo que yo hice, un delincuente fue. ¿Me entiendes? Un hijo único, el único hijo que él tiene. Y es lamentable este caso, donde el doctorcito, entonces, tiene un año de prisión preventiva, sin piedad, porque como estábamos hablando, sin piedad, en el caso de la plataforma de Alofo, que no tienen piedad, ellos le van a dar con todo, porque lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, el doctor es de la empresa y de todo, pero sin piedad para su muchacho, porque su muchacho puso su huevo, ¿entiendes? Ayer vimos el comentario de Tolentino, muy certero, muy directo y muy real. Entonces, lamentablemente ya el mismo Tolentino sabe qué es lo que, ¿me entiendes? Simplemente ya, mientras vaya avanzando el proceso, van a salir cosas a la luz, pero ya sabemos en lo que andaba el chamaquito y con quién andaba, y sabemos que sí, él tiene que ver con la muerte. Bueno, tenemos por ahí las declaraciones de los abogados, vamos a escuchar. Por el criterio del juez, conocerle las medidas a cada uno de manera independiente. Doctor, ¿cuál es el artículo violado por estos ciudadanos, el Código Procesal Penal Dominicano? El Código Penal Dominicano, si es que se tipifican los delitos, está el 265, está el 385, está también el 267 de Asociación de Malhechores, entre otros que detallaremos durante el tiempo. ¿Abogado, a quién usted representa? A la madre de la víctima. Cuénteme si este video que circula en las redes sociales del otro supuesto implicado, que está prófugo, si no agrava la situación de estos imputados. Mira, lo que nosotros estamos preocupados es con la integridad física de Luis, quien está prófugo, y en ese sentido nosotros le recomendamos que lo más correcto es que se entregue, porque él es una parte clave en este proceso. Pero no agrava la situación judicial de los otros implicados. Él es una parte clave, porque él fue uno de los participantes materiales, entonces, claro que su testimonio va a agravar la situación, pero va a favorecer a la víctima en su búsqueda de justicia. Tenemos entendido que Chiquito confesó, abogado, tenemos entendido que Chiquito confesó en estrado. ¿Puedo decirnos qué fue realmente lo que dijo, qué fue lo que él asumió? Ellos reconocieron que evidentemente actuaban en conjunto, que evidentemente se trata de una asociación de malhechores para cometer robo a mano armada. Doctor, ¿cuál es la acusación al hijo del doctor Cuervo? Directamente la vinculación en el caso. Según la vinculación facta. Abogado, ¿resultado de la audiencia? ¿Resultado de la audiencia? Nada, el juez acogió como medida de coerción, la solicitada por el Ministerio Público, a la prisión preventiva de 12 meses, a ser cumplida en el CCR 20 en las años. ¿Esta declaración, el video que circuló ayer del supuesto Luis, no agrava la situación de su cliente? No, nada que ver con las redes sociales, las especulaciones son parte del proceso. Inclusive el abogado que asistió a un caso, a la audiencia de la audiencia, que es el que verifica el que no vincula a Vicente Carmona. ¿Te pidieron el caso? ¿Pueden repetir la medida? ¿Dónde? 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 Ahí está la declaración de los abogados, ya pues explicando con mayor detalle la decisión que se tomó hoy en el Palacio de Justicia sobre este caso. Así es, su Daniel. Mira para Najaya el chamaquito. Para el CCR. Se le coro allá a honguita y a mantequilla. Ya tú sabes. Vean qué trilogía, ¿eh? Se acaba de juntar. Oye, eso nadie lo esperaba. Están controlando mantequilla. Oye, uno esperaba que ellos cayeran presos, pero uno no esperaba esa trilogía, que se juntara en Najaya. Nada más falta uno para completar. Dile hombre. Tú sabes. No, no, todavía no va para allá, porque tiene que ir a ese país de pesos primero. Sí, ¿verdad? Porque si cae ahora va para la victoria, directo. Como el otro pana que cogió para la victoria, al chiquito. Bueno. Pero ya, pues, lo que queda, porque me parece, es que se va a ir al juicio directo en el caso de Chiquito. Como él confesó, entonces se le va a cantar en un corto periodo, se va a hacer el juicio y se le va a dictar sentencia. Pero donde sí se va a hacer un juicio de fondo posiblemente, va a ser, si es que el Ministerio Público recaba las pruebas, es contra el doctorcito. O sea, lo que viene ahora, después de la medida de coerción, el año que viene, va a iniciar el juicio de fondo y va a ser otro proceso bien interesante y difícil también, tanto para la familia del fallecido como para la familia del doctor Nastra. Un año, entonces. Un año. Bueno, vamos a esperar, entonces, yo pasé este año a ver el desenlace de esta novela.